buenas amigos y amigas este mira aquí me encuentro otra vez en la cantonia la chorrera en el cajerillo la chorrera donde la hermana felicita y la hermana hermana julia este pues como ustedes saben aquí la hermana tenía una deuda de un petate que le dieron ahí para tú leer esto les me olvidaba entonces la deuda era de 90 dólares y pues a través del vídeo que hice cuando viene a entregarle los 25 dólares pues ahí siempre un amigo que él siempre le gustaba apoyar le gustaba ayudar pues se comunicó conmigo me preguntaba cuánto de cuánto era la deuda que tenía entonces yo lo que le dije que era de 90 dólares no entera más a 190 de túnel 1 90 de túnel es bueno que tiene una mate me metí en un libro porque yo escuché que eran 90 90 dólares pero bueno yo creo que en algo le va a ayudar lo que él envía si me dijo que no dijera el nombre de él pues no lo voy a decir y pues hay una disculpa que yo así escuché mal gente y entendí mal a veces no anda anda desorientado entonces le voy a entregar a cámaras son 100 dólares luego entregar uno por uno para que 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 me estoy entregando los 100 dólares ahí hay 40 60 80 y 100 5 de 20 y este ahí está no sé si quiere dar sus agradecimientos sería el amigo que envió su colaboración y yo le doy gracias a este amigo que me manda esta colaboración porque yo me siento bien afligida con el dinero que debo si aquí no hay como hacer un 5 no hay venta de nada pues yo al señor le pido verdad que toque un buen corazón y me pueda ayudar le pedí ayuda al señor sí y me siento muy agradecida porque con este dinero voy a ir a dejar estos 100 dólares y me van a quedar 90 90 2 hay nuestro señor va a ver cómo voy a hacer bueno así que por cierto un amigo también me preguntaba de que sí cuánto de día y yo le dije cuánto pero le dije que había otro suscriptor que ya me había dicho que le iba a enviar la la colaboración pero en este caso como yo me equivoqué que no eran 90 sino que 190 pues ahí le hago llamado al amigo que me preguntaba pues si él quiere enviar lo demás pues yo creo que es bienvenido todavía para que usted pueda completar ahí el dinero y pueda pagar la deuda de un solo pues y bueno lo vamos a esperar entonces si primero dios primero dios que dios va a poner esas manos así que pueda ver esa otra colaboración porque si yo me siento triste cuando debo mi afligo a veces me acuesto de noche y ya cuando recuerdo ya no me duermo pensando en lo que debo pero le pido al señor que que me mande la bendición que él mira con así es y ahorita el problema es que no se puede vender y como ahorita las plazas que son por ejemplo en carolina el día viernes aquí que día es el jueves y el viernes en san luís es el día java y ahorita no no se abre están cerrados los parques para el hermano mande unos petates allá están alzados porque no se venden y así es que bueno este así es que ahí está gracias al amigo que envió la ayuda y pues le digo al amigo bueno el amigo en jamín no mencionar que el joaquín me preguntó sobre cuánto era que veía pero yo le decía saber de que el otro suscriptor iba a enviar la ayuda pero sí pues todavía está ahí guardadita el dinerito puede enviarlo y yo lo vengo a dejar con todo gusto y primero dios que allí lo tenga guardado y esta persona que me va a dar esta colaboración estas dos personas dios les va a dar más y los va a tener alentados con toda su familia y van a ser bendecidos todo el tiempo y cuántos petates ha hecho pues ahí tengo una docena una docena vaya entonces si quieren muestralo para que vean los amigos que usted está echándolo con ganas esperando ahí la que esto se pueda mejorar y si hay alguien que quiere comprar algún petate o la docena pues se lo podemos vender así que para tener alentaditas ahí también el que estoy haciendo oración por ella ya que estén alentada y que el señor les ayude y las guarde las tenga bien alentaditas yo cada momento estoy haciendo oración por ellos allá que se las pide la cual de día y noche todo momento bueno por cierto el señor que me las tenga guardaditas allá así bueno ella es bien ahora ahora les cuento siempre que vengo a cada momento cada momento estoy haciendo oración por ella ya no las olvido ni un momento pero en un momento las olvido las ando como que aquí las tengo yo pidiéndole al señor por ella bueno es una docena de petate o tres de dices hay dos en la con cuatro es maleta de petate y por qué si cuando y como vende cada petate pues si cuando está bueno el precio lo pagan a seis a siete pero hoy lo más a cinco dólares pero es uno que se vende al tiempo si las calmaba mire pues aquí hay petates amigos por si quieren encargar pues este se vende verdad y por docena por medio docena como sea o por unidad también así que hay también ella está luchando está haciendo los petates para tratar de solventar solpentar ahí la jarana que tiene con pero bueno gracias a dios que él ha tocado corazones y que por ahí ya enviaron la primer bendición chile a esta y ya no voy a elegir dejando las de las tiendas de las tiendas en todas pero si me dije si quiere más lleve pero yo me aflijo de ver si y que está tremendo bueno pues este ahí mis disculpas yo escuché mal porque yo escuché en 90 y eran 190 lo de las aranas pero bueno vamos a subir el vídeo y cuando lo vea y nuestro amigo benjamín pues espero que se anime y pueda colaborar con los demás así que nos vemos amigos y cuídense mucho y gracias ayer al amigo que envió los 100 dólares para ahí la deuda que tiene la hermana